Hoy comenzamos con la apertura, en realidad son los tres días, hasta el día 25 que vamos a tener actividades, entrega de los ganadores de actividades deportivas, después así seguido tenemos el tema de los menores que los caídos, la mujer policía, después tenemos el acto central y también tenemos otro acto también para el día viernes. Pero en realidad este acto para nosotros es muy importante porque tenemos algo pendiente, sí con nuestros policías retirados que han sido combatientes de Malvinas. Y nosotros estábamos hace bastante tiempo pensando cuándo podíamos entregar y hacer reconocimiento, hacerles este homenaje a estos hombres nuestros, policías que han participado, en la guerra de Malvinas, el tiempo, el tiempo te exige, ¿no? El tema de los delictivos siempre va cambiando, va evolucionando. Y hoy estamos trabajando en la parte tecnológica, es verdad, con muchas dependencias que se dedican a combatir los delictivos de esa área. Pero también nunca nos olvidemos del área preventiva, ¿sí? Nosotros hace poco hemos largado desde la Secretaría de Seguridad, hemos hecho unos estudios junto con la Jefatura de Policía, un plan integral, ¿sí? De seguridad preventiva en cada uno de los barrios. Nosotros se ha dotado de los recursos humanos, recursos materiales a cada uno de los departamentales, ¿no? Tenemos cinco departamentales en capital y dos en banda. Nosotros estamos apostando en el tema de lo que es la tecnología y en el área de investigativa. Y también en el área, se trabaja mucho en el área de estudios, ¿sí? En el área de estudios con respecto al tema delictivo. Por eso están las oficinas de análisis, los observatorios en cada una de las dependencias. ¿No podemos hablar de un crecimiento constante? Eso exige, ¿sí? Exige que cada momento que va pasando, exige el crecimiento. Por eso te decía, cuando va mutando el delito, exige que los policías también estén preparados para tal circunstancia. Por eso es que ha sido un boom en lo que es el tema de nuestros institutos policiales, porque hoy en día, por día, están teniendo a 1.500 alumnos, ¿sí? Que a diario están por las escuelas de oficiales, escuelas suboficiales o por cualquier capacitación. Nosotros tenemos una policía, que no sé si otra policía lo tendrá, pero el policía vuelve lo que es el tema del reentregamiento policial durante una semana para ver sus aptitudes, ¿sí? Ver en qué condiciones se encuentra, si hay que mejorar algo. Para eso está esta planificación también del tema del entrenamiento policial.